hola 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 super hola qué tal pipirulis cómo están bueno estamos otra vez aquí con una colección de trading car de la marca panini en este caso es civil world capitán américa una película espectacular que la fui a ver al cine me gustó muchísimo y bueno está aquí el tema de bla bla contra bleble o al revés así que bueno lo que vamos a hacer es lo que últimamente voy a hacer siempre hacer lo que se hace que se debe hacer que otros no hacen pero yo sí hago porque bla 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 así que bueno bueno no me enrollo más en serio si les molesta que a eso es por una cuestión simplemente de romper el hielo de comenzar la conversación de alguna forma ustedes dirán bueno ponete a abrir estampitas bueno ahora me puedo abrir estampitas pero no me voy a poner a abrir estampitas porque ya las abrí entonces eso les quería comentar esto es un post un bachín pipirulis civil water capitán américa aquí está el taco de estampas que no son pocas realmente son muchas la cajita que ya fue abierta si aquí está cada sobrecito de esta caja vale un euro y la caja trae 24 unidades 24 unidades 24 euros yo abrí más de una caja pero bueno este es el sobrecito y punto así que lo que voy a hacer ahora es empezar a abrir diferentes abrir no quien dijo abrir voy a empezar a mostrar porque es una nueva forma que voy a hacer para ahorrar tiempo si voy a empezar a mostrar las trading card que me hayan tocado y más o menos explicando o intentándolo por lo menos que es cada una y demás como podrán ver de fondo tenemos la revista del capitán américa que trae dos sobres de esta colección de regalo después tenemos la nintendo de este mes y la playstation de este mes y luego también dos cajas de pokemon una de destellos de fuego y otras de puños furiosos que próximamente abriremos también tengo machiqui unas hadas del arco iris que esa también la voy a abrir yo ya que mi pipiruli mujer esposa de acompañera acompañante no quiere hacerlo porque está muy cansada es verdad trabaja mucho cosa que yo no hago pero yo soy muy vagoneta pero bueno a mentira todo broma así que empezamos con la colección aquí va especialmente vamos a saludar en este caso a bauti si nuestro hijadito que es fanático de los superhéroes de marvel y de algún malo también seguro pero así que esta vez vamos a saludar cosa que no solemos hacer porque se nos olvida y también obviamente un saludo para todos los pipirulis del mundo que me entero de que hay por méxico hasta en egipto así que chicos chicas grandes niños y demás saludos empezamos aquí tenemos la primer carta o trading cara sí que es una fusión de el símbolo de capitán américa y el símbolo de iron man espectacular por la parte de atrás esta carta es de esta forma tiene un dibujo que muestra tanto la cara de capitán como de iron man pero en un estilo típico de cómic de la forma más antigua o más clásica por decirlo de otra forma si bueno esta es la número 82 pero son datos que no vienen a cuento dar simplemente yo iré pasando iré mostrando y poco más hablaré que decir cómo es la carta y demás la carta es de cartón como verán bien en esta parte es brillante algunas son más difíciles que otras como en todas las colecciones y vamos a ir pasando aquí está esta chavala que la bruja escarlata creo que es si bruja escarlata ahí les dan información ven que dice identikit y le explican un poquito de la onda de de esta bruja escarlata tenemos halcón si estuviese bauti quién es sino halcón ojo de halcón no el otro ojo de halcón este halcón al condo o águila no importa este el chaval que tiene eso que tiene ala y vuela y acá aparece de vuelta y aquí aparece de vuelta que esto que una exclusiva de este chaval que vamos a mostrar nada más que de él acá tenemos una carta de como podrán ver dicen es media rara no bueno esta carta en especial pertenece a un puzzle a un rompecabezas este esta en especial sería la de la parte superior izquierda sí y faltarían las otras seis eso comprende un puzzle digamos hay muchas cartas puzzle en esta colección la verdad de la colección a mi entender es de las más bonitas de las más guapas que he hecho hasta ahora y casi no tengo ninguna duda podrá gustarle o no a muchísima gente a mí sinceramente me fascinó el estudio abriendo y cada vez que había una me alucinaba pero bueno las que son un puzzle le iré separando a ver si de casualidad me da tiempo a poder armar alguno vale así que vamos a poner en otro rincón ahora tenemos esta otra ven esta también es un puzzle capitán américa como está recortada porque pertenece a otro puzzle de 9 que lo pondremos aquí voy a ir poniéndolo así para poder determinarlo esta no es un puzzle simplemente es una carta con la bruja escarlata capitán américa muy guapas muy guapas las tarjetas son de cartón son tipo fichero no son de pegatina si puzzle mmm ya me parece vamos a ir formando ahí tenemos la segunda otra puzzle mmm ya estamos formando eh capitán américa el traje del capitán américa espectacular espectacular aquí tenemos otra este malo que no me acuerdo cómo se llama a ver si lo pone aquí en algún lado quién es cómo se llama nada dice movie debe ser porque pertenece a calavera ha venido a buscar un virus muy peligroso el guardián en el centro de enfermedades infecciosas pulsa el botón basta bueno el calavera hay cartas que son fotogramas de la película la gran mayoría son fotogramas de la película por eso se dirá mmm movie vale aquí tenemos otra carta este que no me acuerdo cómo se llama que es el capitán el amigo del capitán américa pero no recuerdo el nombre y acá tampoco creo que lo pone así buki buki no se puede llamar así que vamos a pasar otra carta tipo cómic que pertenece a un puzzle otro público de puzles carta tipo cómic que pertenece esta es una mezcla de fotogramas como podrán ver mira la cara del capitán américa ven que no es no está dibujada pero le dan un toque así como de determinación dibujada no el alrededor y demás está ahí pensé que la de puzle pero no no es de puzle es así la tarjeta luchando uno contra el otro tarjeta del súper héroe iron man yo flipo con aire me encanta iron man es uno de mis favoritos aquí está y muy guapa esta tarjeta también aquí tenemos otra que este es un puzzle de dos como se puede ver ahí la pondré por aquí aquí tenemos otra de estas movie aquí tenemos otra viuda negra y ojo de halcón ahí hay otra esta pertenece a un puzzle lo ponemos aquí creo que ya lo vamos armando ese aquí está el gran iron man no digan nada es iron man si tony star aunque sí se sabe todo el tiempo bueno no importa cosas mías que tonto pero bueno acá está una del capitán américa firmada la que firmó él que dice capitán américa y lo firmó en dos idiomas capitán américa porque él viaja mucho por brasil si ahí está la firmo por atrás también acá tenemos a este que mucho no me gusta pero la película en sí de este sí la hormiga esta atómica que no me acuerdo ni siquiera cómo se llama es divertido es graciosa pero como superhéroe la verdad de que a mí no me gusta si a ver cómo se llama este puede que deje que nada fuera que no me gusta este sí identikit ojo de halcón vale seguimos con otra la viuda negra vaya como pelea la vida negra está así que reparte puñetazo de un lado para el otro y tenemos también el identikit de la viuda negra que esa amiga de halcón no novia en cuidadito halcón tiene familia bueno aquí tenemos otra esta pertenece a un puzzle un puzzle de tres otro problema ojo aquí tenemos un símbolo a ver si llega a decir algo no dice nada bueno es el símbolo de la hormiga este atómica que no me acuerdo cómo se llama que de hecho miren ahí está tenemos el símbolo y el hormigón este es brillante está muy guapa la película está guapa pero es que no me termina de convencer como superhéroe el nota este acá tenemos otra que creo que ya nos tocó que es puzzle y va ah no esta es otra o si va aquí sí 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 bueno estamos sumando lucha lucha símbolo símbolo brillante como podrán ver ahí brilla que te brilla brillante que te brilla y esta es de halcón o creo yo que se llama halcón como puede ser que no sepa cómo se llama el tío este el halcón este bueno esta va ahí símbolo este máquina de guerra creo que se llama no está la que hace iron man máquina de guerra ahí está identikit el coronel de las fuerzas aéreas de eeuu los zain ronin basta fuera halcón halcón no es halcón creo que decís halcón si es halcón este don bigote este el amigo de este este que ya lo vimos por otro lado esta una de estas raras que son cómic tipo cómic tipo fotograma cómic y esta cómic se nota ahí la diferencia de un tipo de cromo a otro tipo de cromo o trading card bueno esta va por ahí y esta por aquí que pertenece a un puzzle aquí tenemos otra de capitán américa que difícil que hacerlo con los guantes pero lo voy a seguir haciendo con los guantes porque tengo los dedos mordisqueados seguimos uff pantera negra pantera negra contra iron man miren como le raya el escudo por que? por que le raya el escudo? alguien sabe por que le raya el escudo? eh? a mi mi sobrinito ahijadito bauti me dijo el por que y tambien vi la pelicula pero el me lo recordo mejor de lo que lo había visto en la pelicula ahi esta rayando el escudo del capitán una supermanota de quien es esta supermanota? de nuestro querido amigo IRON MAN la chica esta con poderes otra de puzzle otra de puzzle voy a tratar de pasar rapido porque las estoy ubicando de paso miren para que vean mas o menos como va el tema ven? las voy ubicando ahi las estoy sumando por eso quizas vean que tarda un poquito mas para poder mostrarlas al final a ver si logramos hacer el puzzle acá tenemos a viuda negra sin puzzle visión sin puzzle versus sin puzzle el chico este loco con la mano esta loca sin puzzle viuda negra firmada ole! tenemos la de viuda negra firmada gracias viuda negra como siempre un gusto acá piña va piña viene todo el mundo se entretiene uy quien es este? quien es este? quien lo conoce este? este rubito ahi haciendose el guapetón yo que hace? no se la ha conocido tu? a ver tendré que ver de vuelta la pelicula para saber quien es acá tenemos otra vez a la hormiga esta montada sobre una hormiga hay que ver eh que pertenece a un puzzle viuda negra escondiendose wow pedazo máscara vaya máscara más guapa la del tío este si? esta no pertenece a puzzle Capitán América tampoco pertenece a puzzle ustedes verán que yo hago así porque en realidad lo que estoy haciendo es mirar la parte trasera para ver si pertenece a puzzle o no ahi esta símbolo esta es la de Iron Man otra esta pertenece a un puzzle de tres que esta aqui creo que ya ah no este es otro de otros uf uf que cantidad de puzzle por dios aqui tenemos otro puzzle aqui tenemos otro puzzle uy que mareo quien me mando hacer esto de los puzzles bueno no estoy mostrando la carta perdon igual después lo voy a ver en el puzzle acá esta este que no pertenece a puzzle brujas carlata que no pertenece a puzzle vibra negra brillante ya vimos alguna así si? otra que pertenece a puzzle esta va por ahi Capitán América hay que ver quien se anima a arrestar al Capitán América hay que ver aqui tenemos otra esta de de lucha total y esta bueno esto me parece que va a dar para mucho tiempo esto va tiene tela marinera de tiempo porque uf otro taquito quien es este? Pantera Negra y no pertenece a puzzle parece que yo las voy a pasar y voy a hacer una pausa y despues voy a separar todas a la vez voy a ir mostrando aqui tenemos otra que pertenece creo que a puzzle aqui tenemos otra aqui tenemos otra aqui tenemos otra que guapada que guapada de cromo que guapada de cromo aqui tenemos otra lo que voy a hacer es eso las voy a ir pasando para que ustedes las puedan ver voy a hacer una pausa y despues la iré separando yo para ver de armar los puzzles si? los puzzles los armaremos juntos si quieren comenten ustedes cual es su luchador o superhéroe o malo favorito cual es el que mas le gusta o que les parece mas poderoso quien cree que le da mas paliza a quien o quien en caso de ustedes estar en peligro quien preferirian que los salve si? yo me elijo torque y ironman asi de facil torque y ironman uff que miedo le da esta ironman firmada todo firma muy parecido vieron? tienen todos el trazo de firma muy parecida ya tenemos otra de comic es mas en la parte trasera algo tendra que decir no? si, nada art foto esta es un art si? pensé capaz que decía basado en el comic si? tal de tal año lo que sea esta ya la vimos antes esta creo que no la vimos esta esta bastante guapa también ahí en lucha otra y otra wow a mi me gusta mucho y vamos con el fin del mazo que igual queda un taco grande importante no se si aca habrá mas de 200 cartas o cromos o trading car escudo capitán america wow que chulas que son algunas por dios wow 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 bauti yo se que esta te gusta ahí esta uy 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 vienen unas cuantas buenas eh estas son todas especialonas eh un símbolo un símbolo que guapas que guapas estas cartas uh esta parte es terrible cuando el capitán lo agarra a este del cogote uff vean la película si no la vieron que es muy buena eh visión Iron Man Iron Man que guapa esta que guapa esta esta muy buena escudo no escudo no perdón eh símbolo símbolo estas son brillantes no se si se llega ahí a observar el brillo que tienen aparte del reflejo de la luz del lugar aquí esta 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 wow que espectáculo un art de Iron Man otra de Iron Man escudo que guapa que guapa que guapa esta esta otra otra Iron Man esta otra esta otra esta otra esta ya la pasamos recién esta también la vimos hace un rato es que ya casi van a tocar casi todas repes porque me parece que está casi completa esperemos poder ahogar los puzzles los puzzles se llega a ver ahí la terminación esta salió otra vez esta también esta creo que también esta creo que también esta no, esta es la primera vez que toca esta no esta no, le pica la oreja a la viuda negra esta no, le pica la oreja a la viuda negra ahí Bauti estará flipando ¿no? con esto ¿eh? te estará volviendo loco diciendo padrino mandame la estampita por favor Bauti esta lejos porque yo soy argentino pero vivo en España y él vive en Argentina obviamente así que se complica un poquito poder hacer colecciones con Bauti pero bueno yo le mando fotos hablamos por teléfono y bueno a través del videito más o menos tengo ese contacto ¿no? y también le recelgo algunas ¿sí? que obviamente colecciono para él en exclusividad y para otros sobrinos chiquititos pues después tengo unos cuantos sobrinos grandes pero ya pasaron de moda eso Yael y Cucurula fin hago pausa junto a las que son esas de todo esto el tacazo que hay acá a ver cuáles son las de puzzle y una vez que estén las apilo las pongo en pilitas y les explico más o menos como quedarían o les muestro como quedarían hasta luego pipirulis bueno pipis ya separe las cartas les voy a mostrar más o menos ahí están están separadas lo que sí no llegué a ver si están o no armadas excepto en el caso puntualmente de una las puzzle porque son dos una, dos y tengo solo una aquí me di cuenta la primera eh tener la habré tenido pero bueno la habré regalado como suelo hacer ahí a mis pipis amigos que me conocen del barrio y demás así que lo lamento mucho pero en este caso solo puedo mostrar una de las dos partes de este puzzle así que esta la vamos a descartar en un costodito y aquí he visto un pequeño detalle que es que esta carta que se llamaba art ¿no? de arte está basada en esta ustedes dirán ah ya lo sabíamos todo bueno está bien yo no ven la cara del Capitán América ahí bueno ahí está y más inclinado menos inclinado eso sería ven con el escudo ahí está digamos que esta carta es la carta art de esta carta ¿sí? por decir de alguna forma transformada en cómic ¿vale? eso es un detalle y ahora vamos a ver si podemos armar un puzzle ¿vale? aquí tenemos un taco que lo voy a poner en un costadito aquí tenemos otro aquí tenemos otro aquí otro aquí otro y aquí otro y ahora vamos a empezar por este este puzzle que es de 3 si? la emoción tiene que estar porque yo no sé si está completo o no de 3 tenemos el número 1 que empieza por ese lado ahora levanto la cámara y lo vemos bien el del otro extremo y el del medio si lo tenemos y después tenemos repetida la del medio y la del otro extremo vale ahí está armado el puzzle lo voy a dejar apenas separado para que se vea como es ahí se lo muestro la verdad que está muy muy bien a mí me gusta mucho esta colección me parece muy bonita si? ahora vamos con este otro que también es de 3 tenemos el extremo este derecho visto desde aquí el medio y el otro extremo derecho ojo como puede ser pensar que los habré tenido esto tendría que haber hecho el post unboxing antes de regalar nada vale me falta una de este lado me falta una de este lado que sería esta así que bueno mala suerte no pasa nada ya esto es experiencia para una próxima vez fuera vamos a ir con otra este puzzle que ya es un poco más grande si? que como es derecho al revés vamos a agarrarlo este es de 6 piezas si? y tenemos este que va en la parte superior del centro este que va en la parte inferior derecha este que va en la parte superior del centro que ya la tenemos así que la dejamos a un lado la misma de antes repetida esta superior izquierda margen izquierdo ya estamos armando ahí a ver si tenemos suerte margen inferior izquierdo bueno bueno ya de 6 tenemos 4 bueno 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 margen superior derecho vamos vamos que falta una y ya la que tengo en la mano que estoy viendo esta repetida así que no me causa ninguna gracia esto como podrán saber repetida 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 y la última jaja inferior central puzzle armado puzzle conseguido ahí está puzzle conseguido se ve bien ahí bueno logramos hacer el otro puzzle ahora repetida así eso fuera vamos a ver si intentamos o conseguimos mejor dicho hacer otro este también es de 3 piezas no se puede ver ahí vamos por este lado bueno ya vemos que la siguiente es la del centro vamos bien y nos falta bien hecho así del tirón de 4 cartas 3 ahí está conseguido un arrep mostramos en cámara no se marean no se hago así ahí está aquí está bueno a mí me encanta a mí sinceramente me encanta dirán que tío pesado este con el me encanta no me encanta que sí que me gusta a ver a mí me gusta decir lo que me gusta y si no me gusta no me gusta esta colección para mí está muy buena puzzle de 9 piezas margen superior derecho vamos a ver si aceleramos margen central izquierdo margen vamos a ponerlo bien a ver si podemos ahí margen inferior medio margen no lo vamos a conseguir superior derecho que ya está repetida central me faltan 1,2,3,4,5 y tengo 3 cartas bueno ya sabemos que no lo vamos a conseguir pero no pasa nada la próxima vez antes de regalarla haré esto vale ahí va esta que no está repe por suerte y esta que está repe otra vez bueno no pasa nada no pasa nada vale me quedo así el pull me quedo un desastre un verdadero desastre me quedo si se ve bien ¿no? que es un desastre esto este es el pull tendría que haber quedado así me falta la cara esa y me faltan las dos de arriba y el visión y el máquina de matar que barbaridad no pasa nada vamos con el último puzzle esta para afuera el último puzzle me parece también de varias piezas si también de nueve y creo que de esta hay más cartas no sé si lo conseguiremos pero bueno con intentarlo central derecha central ahí no pero la tengo que poner al revés voy a poner un puzzle de esa forma ahí está uy 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 que guapo que está este ahí está lo ponemos así superior derecha inferior derecha vamos bien inferior centro vamos bien central izquierda central no eh inferior izquierda vamos bien la superior que está repetida la superior que está repetida la inferior izquierda la central no 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 por favor no me molesto repetidas me faltan dos seguro que las tuve seguro que las tuve ahí está ese sería el puzzle hay que bronca que me da la re champlinflas de la lora ¿por qué? me faltan esas dos esas de arriba ¿por qué? me falta eso bueno no regalo más estampita a nadie pipiuli enfadado no en serio que bronca qué bronca la reconferencia ¿por qué? ¿por qué? qué rabia pero en serio que tengo mucha rabia porque las tenía todas las tenía todas les voy a decir a mis amigos me devuelvan devuélvanme mis estampitas por favor bueno les voy a mostrar un taco que es de las que más me gustaron rápidamente y nos vamos porque esto se les va a hacer muy pesado mmm las que más me gustaron estas que son las que brillan vale las paso así rápido las paso 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 rápido rápido puede alguna que esté repetida porque le dicen estos dos o tres minutos que fue el intervalo ahí están los dos esta no es puzzle pero nos la acabamos de inventar nosotros un puzzle armado jajaja toma amigos enfrentados capitán américa firmada hormiga atómica no sé cuánto águila ah mira acá tenemos otro puzzle ah lo acabo de armar yo el puzzle sí puzzle sí digo yo que el puzzle es puzzle ya está ahí está símbolo hormiga lucha símbolo 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 máquina de matar lucha visión versus viva negra firmada pantera pantera símbolo repetida se cayó esta acá qué rabia que tengo estoy temblando de la rabia por qué me tiene que pasar esto es lo peor de todo que las tenía acá ha ido más firmada está como así 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 que miras que miras y última esta está guapa eh creo que de la de los símbolos esta es la que más me gusta junto con la dúo pero me gusta más esta porque yo soy malo malo muy malo bueno pipis los dejo no los molesto más saludos portense bien como siempre si tienen ganas le dan a me gusta si no les gusta le dan a no me gusta y si quieren dejen comentarios y yo si puedo los respondo cuando no los respondo sinceramente es porque no puedo así que bueno estamos en contacto saludos para todos y como ya estamos en veranito aquí en españa felices vacaciones muy felices vacaciones a todos los pipirulis de españa o europa y para bueno para todos los del mundo pero aquí puntualmente que están de vacaciones hasta la vista adiós cucurulo adiós jai y adiós bauti que sé que esta colección te va a fascinar abrazos chicos chau chau